Blanco Lacombe y Blanco Lacombe Dare Tú me estás entendiendo lo que te estamos queriendo decir N essa es la verdadera vuelta Siempre me visto de blanco Mis putas de blanco Orozantos de blanco Nosotros tenemos los blancos Controlamos lo grises de ablanco Un rifle como un león blanco No importa si eres negro o blanco Te mueres si damo en el blanco Gracias a los blancos en el casa tenemos de todo Tenemos los tickets pa' los rifles putt y la club Si quieres pregúntale ayer como lo hago yo Que el último que fronteó a los dos días se cayó Siempre me he visto de blanco Mis putas de blanco Oro santo de blanco Nosotros tenemos los blancos Controlamos los grises de a blanco Un rifle como un neón blanco No importa si eres negro o blanco Te mueres si damos en el blanco Aquí movemos los blancos Y si no pasa en renta le trajo la tienda Para mí yo comprenda que en estos tiempos va a controlar Es que esa leyenda Después que te la encienda O hace que de una tu combo me entienda Y si no se encomienda Se van pa'l infierno cuando se la prenda Nosotros controlamos Piqué este cabrón donde quiera que vamos Completo el ferragamo Vacíamos los pain y volvemos y llenamos De josear no paramos Convertimos en oro todo lo que tocamos Si te localizamos Le vamos a llegar con los rifles en la mano Se preguntan que cómo lo hago Pero ninguno quiere guerra conmigo Digo no hay enemigo Yo soy masoquista Los malos persigo La paz nunca consigo Te vas a morir vos si damos contigo Te pasamos el recibo Tú sabes maniga bien lo que te digo Gracias a los blancos en el cárcel tenemos de todo Tenemos los tickets pa' los rifles putti y las clothes Si quieres pregúntela Ay es como lo hago yo Que el último que fronteó A los dos días se cayó Siempre me he visto de blanco